La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bueno Días Disp dau Sí ¿Has llegado a todo la sangre de la Iglesia? ¿Has gone? ¿Por qué es raro? O sentirte pas aller ¡ HIеров a todo theia! ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 Давай вот сюда прохлыви. ¿Viva? Хочется так. Давай. ¡Viva! Молодец, как раз. ¡Viva! ¡Viva! ¿Te puedes ver aquí? Sí. ¿Se acuerda? ¿No? 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 No. ¿Nos estáis bien? ¿No? ¿Yo no? ¿En qué tal? ¿No? ¿En qué tal? ¿En qué tal? ¿En qué tal? No... ¿En qué tal? En el báseño casi no hay nadie No hay que ocurrirse No hay que ocurrirse En el báseño siempre está libre, no hay gente todo es suficiente, podemos placer, tranquilo y despedir aquí hay un hombre que realmente dorme aquí hay una estrella madre es una hermosa ¡Gracias! 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 Прекрасный вечер. И мы с Альбиной решили после хамама выйти на улицу, подышать свежим воздухом и покупаться, поклавать в бассейне. Да. И искупаться в джакузи. ¡Lion! ¡Vamos a jacuzzi! ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¡Sus, no hay agua! ¡Muchas las cosas! ¡Muchas, chicos! Los pies se caen cuando el aire se quedó. Ahora vamos a ver el zapato. ¿Dónde estás? Ahora hay un poco de ruido. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora la mamá se levanta, no en la iglesia, hay que tenerlo en la casa. Así que vamos, vamos. Ahora la mamá se levanta y vamos. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Un poco, un poco. ¿Puedo ir a grabar? ¿Puedo ir a grabar? ¿Puedo ir a grabar? Vamos a grabar. A Spielto si gu كل y a todos. ¡Los vemos!! ¡Claro! ¡Los vemos! Lekas Instagram! ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! ¡Verdad! ¿De acuerdo? eyr 3 4 4 4 5 5 6 no empezó el hijo de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta y volvió a la casa la casa de la casa también no hay a la casa de la receta para que la puerta de la puerta pero no vamos a preocuparnos por eso que es bueno ahora podemos ver donde Edwin en la комнаia hay muchos de la coca ahora vamos a poner el número con el número 2211 y así también esta cosa que se quedó en la booking y todos los números en los próximos días y todo está desaparecido, ya que algo es más outil que debería. Quiero hacer un neto sobre la misma habitación de la casa, tenemos dos habitantes y en cada casa es una habitación. Hay algunas noticias para conocerlas sobre las listas que se han dudado, A cuando se trata de la vida de la vida, se ve a la vida de la vida. Y así como se viaja, se trata de estos problemas, quiero en este accederse. ¿Hay aquí más y menos? ¿Qué me gustó? Vamos a probar el día de aquí. Vamos a empezar con la vana. La vana me gustó, porque es una lluvia. La forma es muy útil para los niños y para los adultos y para los adultos y para los adultos, porque aquí no es posible, se puede romperse, se puede romperse, todo está bien hecho, pero la forma es prática en este lugar, y no se ve como un jacuzzi, como un jacuzzi. Y otra cosa, es un aporte de agua, lo que también está viendo en Booking, no se dice que hay un aporte de agua o un aporte de agua, más que la agua se queda, o no se queda, o no se queda, o no se queda, o no se queda, y tú estás en el agua. Aquí, con el aporte de agua, todo está super, y la agua se queda más rápido. Yo te voy a enseñar, te voy a enseñar un aporte de agua. Muy bien, el aporte de agua, el aporte de agua, la temperatura está regulada, y aquí está realmente caliente agua. Plus, puedes ver, el aporte de agua no se queda, así que, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. y cuando llegamos, hay polotensos para los dedos y que es muy importante, porque muchas gozinas y ateles no pueden dar cuenta de estas cosas Aquí hay un poco de agua, se veste, 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 se veste. Aquí hay un poco de agua y se veste en un polocteo, no se veste, plus los pies no se veste, porque los pies se veste. Por lo que la calidad del polocteo, Ellos aquí son grandes, me gustan esto, hay un peso, un chlopo de dos lados, y el polo encejo, y el polo encejo pide más rápido, también es muy importante, porque en muchos hoteles, no hay ningún sentido de este polo encejo. Aquí se está haciendo el papel de frontera. Esto es bueno. Así que el agua existe, el agua existe, el agua existe. Para hacer un pavimento, el pavimento existe. Solo que probé un pavimento. En dos tíbulos, una gran tema. También hay una cosa como si se moesta con un pavimento, luego no los cabezas, sino que los cabezas aquí está muy bueno y más también hay un gil no sé si es el gil o no se está probando y está bien también hay y así y así también hay un gil también hay un gil de la foto la foto pide pues por favor la búsqueda de la fórmina de la leche muy bueno el estético no el plástico también es muy importante porque en el estético la agua más y mantiene y mantiene sus sus 2 búsqueda y por eso siempre se 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 Yo uso una máquina de usar una máquina de bril, y uso una máquina de usarlo, lo he usado, lo he usado. Ahora voy a ir a spa, hasta que nos no había, esto está en el lugar. Nueva tualeta La biblioteca Seguir, como se acuera Seguir, con esto Seguir, voy a dolar Seguir a todo, voy a mostrar Porque me gustó Como se me gustó Y esto es genial Seguir Empezamos la tualeta La biblioteca, no esperamos Cuando se terminó Seguir, no sé dónde encontrar Hay que encontrar Hay que encontrar hay otra tarjeta de papel, que se convirtió en una tienda con bantero es una tienda, es una tienda, hay un bide, hay un poloncito para bide este poloncito también se usó, se voló aquí y ahora llegamos a la tienda, hay un poloncito Hay un estuco, que se puede descargar, si hay un niño, si hay un niño, que no se puede descargar, que no se puede descargar y así, se puede utilizarlo. También se puede utilizar este tipo de herramientas de colores, que se puede utilizarlo. también se puede desplazarse también es muy importante las manos están listas y muy bien así que en la sala de la sala todo es muy bien se puede cambiar y además de aquí es una cosa más pero no así que no he encontrado nunca todo esto fue comprado En el lugar de la casa. En el lugar de la casa. Hasta que llegamos a la casa. Y no entiendo, si es que me ha hecho la esposa. O si se preguntó. Si se ha hecho la esposa. Ella dice que no se ha hecho la esposa. Pero no, no se ha hecho la esposa. Ellos no se han hecho. No sé si no hay. Como no saben, cuando estamos en casa, pero no hay. пока нас нет, они смотрите убрали вот эти покрывала расстелили красиво уголочки такие сделали расстелили вот этот диванчик, при этом нам он в принципе не нужен но они подумали, что здесь есть дети, возможно это надо смотрите, закрыли вот эти бока, чтобы если здесь ребенок то вот боковинка была закрыта, все заправили четко, видите как все заделано и зашторили шторы подготовили помещение место, где сейчас будут спать люди все косну, зашторили все расстелили, убрали я даже не знаю, куда они убрали покрывало, не знаю, тут может какое-то место есть ну, такого я точно еще не встречал, блин, это приятно в общем, вы вообще не заморачивайтесь сегодня утром встали, тоже пошли пока в ресторане кушали приходим, здесь у нас бардак был все четко лежит вообще чистенько, четко все поменяли все заменили и вот тут Оля сейчас сидит и здесь такая штука заметила же, да? да расстелили все, я думаю что за фигня вообще, как так а тут смотрите, вот уголочки сделали все красиво везде видела, туалетную бумагу поменяли постоянно меняют здесь воду везде ставят каждому человеку да, вообще, как будто вот, я не знаю, ты заходишь только отошел чуть-чуть дверь открыл такой, выглянул пока тебя три секунды не было заходишь внутрь каким-то чудесным образом все восстанавливается я не знаю, тут функция такая присутствует вот я не знаю, я даже вообще ни разу не видел здесь вот персонал, который убирается да, вот это, знаете, максимальное искусство уборки когда ты просто не понимаешь как это все дело застилается, расстилается а вот чтобы расстилали это просто первый раз для меня такое нигде такого я не видел короче, все супер а здесь душевая, получается, идет вот сейчас дочка у меня быстренько супруга искупались после спа и она побежала кино смотреть здесь есть кинотеатр вот здесь тоже все заменили водичку поставили полотенечко есть это есть тут полотенечко есть особенно вот эти на пол полотенца важны когда есть дети и пожилые люди потому что ну неуклюжесть присутствует дети они шибутные могут подскользнуться они не протрутся выбегают сюда мокрыми вода ну и понятно можно упасть пожилые также в принципе здесь все 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 есть здесь даже есть вот эти плечики чтобы можно было повесить огромное большое зеркало подсветка все хорошо видно здесь есть увеличительное вот такое стекло короче просто супер мне очень нравится вот такой подход и очень вам рекомендуем плюс тут у них прям комплект атомная война будет если вдруг я не знаю газовая атака я не знаю почему вот прижать одеть это все дело спокойно покинуть опасную зону и так далее видите даже такое есть тут все что нужно все предусмотрено вообще это невозможность розетка даже есть в этой штуке даже зонтик висит здесь прям не знаешь до чего докопаться я не знаю вот реально вот первый раз докопаться не до чего бывает такая проблема допустим кондиционирования ставят какие-то кондиционеры включаешь температуру дубак блин просто жесть ты устанавливаешь а тебе холодно он самостоятельно врубается что-то вот в Турции в Дубае вот такая проблема существует здесь вроде похожая система но если я поставил температуру комфортную она здесь такая же ну как бы нормально мне здесь уютно хорошо и дети тут не заболеют как бы все супер так что все отлично так что все отлично так что так что все отлично